Los ecuatorianos perderán toda asistencia en México, ya sea de manera legal, de manera... Estoy muy preocupado, porque pueden matarlo ¿Qué pasa a todos? Bienvenido de vuelta a otra reacción El día de hoy vamos a estar reaccionando a un tema que está pasando Y yo no estaba ni enterada, simplemente porque me enviaron un video y dijeron Está raro esto que está pasando Y es que hay un lío, hay un tema ahí con Ecuador y México Ahora bien, antes de empezar a las reacciones de estos varios videos que voy a estar reaccionando Debo dejar claro que yo estoy reaccionando a esos videos Estoy basando mis comentarios, basado en lo que están diciendo en el video No sé si los datos, los factores, digamos, de lo que está diciendo en el video Son hechos reales, falsos o, yo qué sé, inventados o cosas así Yo solo me voy a ir basando en eso, en esos factores, ¿no? Dicho eso, vamos a empezar la reacción No sé si me des suscribirse Dale a me gusta Y empecemos con esta reacción Voy a estar reaccionando a unos tres, dos, tres videos que elija por ahí, ¿no? A ver qué Y vamos allá, vamos a verlo No se olviden de seguirme en mi Instagram Donde pongo contenido de vida diaria, de viajes y contenido que no pongo en YouTube Y también no se olviden de seguirme en mi TikTok Y en mis otras redes sociales para más contenido divertido y muy único que no subo en YouTube Vamos a empezar con el primer video que se titula A México se le respeta, lanza AMLO a Ecuador Bueno, yo creo que deberemos empezar en la razón de qué fue lo que pasó en sí Porque si dijeron que Ecuador invadió la embajada mexicana Ahí en Ecuador, obviamente Vamos a ver Se dieron a conocer imágenes del momento en que policías irrumpieron en la embajada de México ¡Policía! Ecuador Se puede ver claramente que los policías incluso someten a personal mexicano Sí, el que supuestamente cuenta con inmunidad diplomática de acuerdo con el derecho internacional Con pasamontañas, armas largas y con brincos Así fue como las fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito Azotaron puertas y ya al interior una cámara de seguridad Capta como los policías Lámparen a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería Mexicana Y quien lucha a toda costa Por evitar que pasen al lugar donde está resguardado Jorge Gras Espérate, espérate, espérate ¿Qué clase de mamada es esta? ¿Pero qué le...? Yo llevo 50 segundos Pero ya el hecho de que policías entran a fuerza, forzadamente a una embajada que no le pertenece Eso está mal ¿Por qué? Ok, que está en tu país la embajada Pero es una embajada de otro país Es como que si un extranjero entrara a tu casa sin permiso Y es lo que están haciendo Es como que si... Aquí en Canadá está la embajada... Bueno, un montón de embajadas Pero yo que sé, la embajada española Y los canadienses necesitan entrar a la embajada española Por sus huevos que tienen y quieren entrar No, así no son las cosas No sé el por qué pasó esto O la razón Pero lo que estoy viendo hasta ahora está... Cabrón, está mal Los policías los sometieron Los demás se enfocaron en la detención de Gras A quien sacan cargando Y ese momento... Ok, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién es Jorge Gras? ¿Y por qué se lo llevaron? Jorge David Glas Espinel Es un político ecuatoriano Es el anterior primer vicepresidente ¿Por qué lo arrestaron? No lo sé Pero, ya sea que tenían que arrestar a alguien Para mí, no deberían de haber hecho lo que hicieron Entrar ilegalmente Forzar a otras personas Romper, digamos, la tranquilidad de muchas personas ahí Solo para arrestarlo a él Vuelvo y digo No sé el por qué lo andaban buscando para arrestarlo Creo que ha de haber otra manera De arrestar a una persona Esta no la es Comentado con los celulares De las fuerzas ecuatorianas Jorge Canseco dejó de ser sometido Y corre para rescatar a Atlas Aunque el hombre Que fue vicepresidente de ese país Ya abandona la embajada en camioneta Afuera Los policías de Ecuador Vuelven a someter a Roberto Canseco De rodillas Y con la cara en suelo Y eres un atropello Es contra la norma Y así Fue como en dos minutos Ecuador Y no llegó a México Es contra la norma Esto no está bien México es un país independiente Libre Soberano No somos Colonia De ningún país Extranjero Y vamos a seguir Resistiendo Y esto también lo digo Por la agresión A Nuestra soberanía En Ecuador Hoy Vamos a dar a conocer Imágenes Que se tomaron De adentro de la embajada De la forma Tan autoritaria Y vil En que allanaron Nuestra sede diplomática El asalto A nuestra embajada Y eso No lo hace Un gobierno Si no siente Que tiene respaldo De otros Gobiernos O de potencias O de potencias Por eso Vamos a llevar Este asunto A la corte De justicia Internacional Uy A México Se le respeta Eso Tiene razón Tiene razón Porque es que Lo que hicieron Estuvo mal 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 Malísimo Nada Miren Ah que tuvieron Que arrestarlo Por esto Por lo otro Por dinero Por droga No lo sé No me interesa Bueno si saben El por qué Pues déjenmelo En los comentarios Porque es bueno saber Pero Nada justifica Que hayan asaltado Que se hayan metido Con tanta autoridad A una embajada Que no Les pertenece Está mal Está Malísimo Mal El presidente Andrés Manuel Ordena romper Relaciones Con Ecuador Tras la invasión De fuerzas militares A la embajada mexicana Y te sorprenderá Saber Las durísimas Consecuencias A nivel internacional Para este país Y para su presidente Fascista Vamos a revisar La noticia Y veamos Que sale De todo esto Vamos allá Protesto Guardar Y hacer guardar La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Pues así es Ciudadanos El día de hoy Ha ocurrido Algo verdaderamente Histórico E inaudito Pues no A ninguna nación Del mundo Le había ocurrido Esto Que es La invasión Directa Y flagrante A su embajada En algún país Hablamos De la invasión Que realizó El país De Ecuador A la embajada mexicana Esta misma madrugada Vamos a ver A lo largo De este video Como es que el gobierno Toma medidas Verdaderamente fuertes Contra Ecuador Inclusive Ya metiéndolo En problemas Internacionales Los cuales Podrían derivar De una invasión Y de la intervención En este país Vamos a revisarlo Porque es bastante urgente Lo que sucedió Esta misma madrugada Pues si ciudadanos Es algo verdaderamente Inaudito E inaceptable Lo que le ha pasado A México En Ecuador Sabemos que esta madrugada La policía ecuatoriana Fue enviada A la embajada mexicana En la ciudad de Quito Para llevarse A la fuerza Al ex vicepresidente De ese país Jorge Glass El cual enfrenta Diferentes señalamientos De corrupción En el caso Odebrecht Sin embargo Sabemos que este personaje Jorge Glass Se había refugiado En la embajada mexicana Tal y como lo han hecho Diferentes personajes Como lo fue El expresidente de Bolivia Evo Morales El cual inclusive En esa presión Internacional En el golpe de estado Inclusive lo dejaron irse En un avión De la fuerza aérea mexicana Sin embargo El presidente ecuatoriano De ultraderecha Hablamos de Daniel Novoa Hizo algo Que ningún mandatario Alrededor del mundo Ni ningún dictador Había realizado Antes Que es Invadir directamente Y fraclantemente Una embajada De un país Invitado En este caso La embajada mexicana Como vemos En la pantalla La policía De este presidente Daniel Novoa Irrumpió en estas instalaciones Golpeando Y agrediendo Físicamente A todos Absolutamente Todos los integrantes Diplomáticos De la embajada De México Rompieron Todas las puertas Las instalaciones Fueron totalmente Destruidas Para secuestrar A este ex vicepresidente Jorge Glass En esta embajada Vamos a ver Rápidamente Como es que Estas fuerzas policíacas De manera Totalmente Ilegal Y rompiendo Absolutamente Todos los tratados Internacionales Y la propia Constitución De su país Ingresan A la embajada Mexicana Inclusive Atentando Contra nuestra Soberanía Porque si Ciudadanos Esto ya tiene Bastantes repercusiones Las cuales Veremos más adelante En este video Vamos a ver Estas fuertes Imágenes Las cuales Están dando La vuelta Al mundo A ver Se pasaron Porque Oh Dios Qué mal Y pues Si ciudadanos Esto es algo Verdaderamente Urgente E inaudito No se había visto Esta situación En ningún país Ni siquiera En Inglaterra Donde recordamos Que este periodista Julian Assange Había estado Refugiado En la embajada Del mismo país Ecuador Sabemos Que inclusive El gobierno De los Estados Unidos Lo había estado Persiguiendo Y ni siquiera Teniendo ese interés En Julian Assange Ni siquiera Ingresaron A la embajada Sino que Lo detuvieron A las afueras De este lugar Ciudadanos Aquí vemos Una comparación Un paralelismo De qué tan grave Es que Es que está mal Tú no puedes Entrar a fuerza A un A un consulado Que no te pertenece Da igual A quien sea Que tengan ahí adentro Ustedes Esperan Y buscan Una táctica De cómo hacer Pero eso Eso que hicieron Está mal Encima Todo lo peor Es que utilizaron Fuerza Empujaron Rompieron Cosas Situación Que sucedió Esta madrugada En la embajada Mexicana Pues sí Inclusive Como vemos En la pantalla El jefe De la cancillería Mexicana Roberto Canseco Intentó detener Esta detención Ilegal Inclusive Fue golpeado Violentamente Por la policía De Ecuador La cual Sin ningún Miramiento Lo sometió En la acera Pública Inclusive Violando Más tratados Internacionales Que definitivamente Han desembocado En muchas consecuencias Vamos a escuchar Rápidamente Al embajador Roberto Canseco El cual Entre lágrimas Denuncia Esta situación Vamos a escucharlo Porque el gobierno De México Ya ha tomado Serias repercusiones Contra Ecuador Y contra este presidente Daniel Novoa Me he golpeado Contra el suelo Y físicamente Trata de impedir Que entraran Como Delincuentes Allanaron La embajada De México En Ecuador Esto no es posible No puede ser Es una locura ¿Se lo llevaron A la señora En la señora Entiendo que sí Estoy muy preocupado Porque pueden matarlo No hay ningún Fundamento Para hacer esto No Esto es totalmente Fuera de toda norma ¿Qué? Y lo están haciendo Porque es una persona Perseguida Como lo podremos Constatar El día de hoy Había abarricos ya Los secretarios de México No No me han dejado Hacer nada Estoy Totalmente Indefenso Frente a este grupo No puede ser No puede ser Esto no ha sucedido Eso está mal Está muy mal ¿Cómo vivió usted El ingreso? ¿Cómo fue todo esto? ¿Se fue un poquito Relatado? Nos dijimos ¿Qué estaba pasando? Estábamos por salir Y de repente Nos encontramos Con policías Con ladrones Que entraron En la noche De la embajada ¿Qué pasará En adelante? ¿Qué acciones En la embajada? No lo sé Pero esto es Algo totalmente Inaceptable Físicamente A riesgo De mi vida Defendí El honor Y la soberanía De mi país Esto no puede ser Con Es verdad Porque lo que hizo Este hombre No lo hay Él defendió Desde principio A fin Tanto a lo que no se llevaran Al vicepresidente Pero a la misma vez Defendió La embajada mexicana Y de ahí Lo agredieron Porque si lo agredieron Hay videos Donde lo agredieron No pueden decir Ah no Solo le empujamos Esto y con lo otro No sé qué No Lo fue agredido Y aún así Este hombre Está a pie Apoyando Eh Digamos a pie Del cañón Con respecto A su país México No puede ser Es increíble Que haya sucedido Algo así Tengo que reportarlo Y pues sí Ciudadanos Así como vimos Pues claro La violencia Fue un común Denominador En el allanamiento En la embajada Mexicana Pues fue algo Que no se ha realizado En ninguna parte Del mundo Sin embargo Hay que recordar Que con este atropello Se violan bastantes Tratados internacionales Entre ellos El tratado internacional De Viena Que si bien sabemos Desde 1961 Representa Un pilar fundamental En el derecho Internacional Delineando Delineando las reglas Que rigen Las interacciones Diplomáticas Entre los estados Este tratado Internacional Está diseñado Específicamente Para facilitar Las relaciones Pacíficas A nivel mundial Garantizando Que los diplomáticos Puedan realizar Sus funciones Sin temor A ser arrestados O violentados Y que las embajadas Operen Como territorios Extraterritoriales Seguros Pues resulta Que esta embajada Mexicana Como tal Es considerada Territorio mexicano En Ecuador Lo cual significaría Como si el ejército De este país De Ecuador Estuviera invadiendo México Para detener Ilegalmente A una persona Independientemente Si es culpable O no México No está defendiendo A este personaje Jorge Glass Sino está defendiendo Su derecho Internacional De dar asilo Político De dar un refugio A los perseguidos Y también De defender Su soberanía En otros países Es decir La ruptura De estos tratados Establecidos En esta convención De Viena Pueden llevar A una serie De consecuencias Negativas Para los países Involucrados Afectando Sus relaciones Bilaterales Su posición En el ámbito Internacional También Su estabilidad Interna Y por supuesto Económica Lo que significa Es que Ecuador Tendría serias Consecuencias A nivel económico No podría tener Ninguna relación Con ningún país Y se tendrían Que romper Relaciones De todo tipo Con Ecuador Es decir Un tipo De aislamiento Internacional Tal y como lo hizo Los Estados Unidos Con Cuba Dejándolos Totalmente Incomunicados De relaciones Entre otros países Por su parte El gobierno mexicano Como vemos En la pantalla Realizó Este comunicado Desde la Secretaría De Relaciones Exteriores Confirmando La ruptura De relaciones Entre los dos países Ordenado Por el mismo Presidente Andrés Manuel El cual El día de ayer En la conferencia Matutina Dijo No suspender Las relaciones No romper Con Ecuador Sin embargo Ante esta violación Flagrante Pues claro El panorama Ya ha cambiado Vamos a escuchar Rápidamente A Alicia Bárcena La Secretaria De Relaciones Exteriores Confirmando Esta ruptura De relaciones Y también Veremos Que es lo que dice El presidente Andrés Manuel Tomando serias medidas Contra Ecuador Y contra su presidente Neoliberal En consultas Con el presidente De México Andrés Manuel López Obrador Que ante la La grande Y grave Violación De la Comisión De Viena Sobre Relaciones Inclomáticas En particular Del principio De inviolabilidad De los locales De la Comisión De la Comisión Y de las normas De convivencia Internacional Pues Y por Y pues Ciudadanos Así como Escuchamos Alicia Bárcenas Da una cátedra De lo que se tiene Que hacer Una respuesta Pronta Y fuerte Porque si Lo primero Que se debe De hacer Es romper Relaciones Con este País Infractor Y de igual Manera Denunciarlo Ante la Corte Penal Internacional A cargo De este Caso Y también Se estarían Tomando Medidas Por lo Mientras Vemos Como es Que inclusive Este presidente Ha roto La constitución Misma Como vemos En la pantalla El artículo 482 De la Constitución De Ecuador Dice Lo siguiente Procedimiento De allanamiento El allanamiento Deberá Realizarse De conformidad Con las Siguientes Reglas Una Con la Presencia De la O el Fiscal Acompañado De la Policía Nacional Sin que Puedan Ingresar Personas No Autorizadas Por el Fiscal Al lugar Que deba Allanarse Si presenta Una orden De allanamiento El propietario O habitante De la Vivienda Se resiste A la Entrega De la Persona O De las Cosas El Fiscal Ordenará El Quebrantamiento De las Puertas Y Cerraduras Para Allanar Una Misión Diplomática O Consular O La Residencia De los Miembros De las Respectivas Misiones El Juzgador Se dirigirá Con una Copia De Proceso A la Entidad Encargada De las Políticas De Relaciones Exteriores Solicitando La Práctica De Allanamiento En Caso De Negativa Del Agente Diplomático O Consular El Allanamiento No Podrá Realizarse En Todo Caso Se Acogerá El Dispuesto A Las Convenciones Internacionales Vigentes De La República Del Ecuador Sobre La Materia Ciudadanos Aquí Vemos Claramente Cómo Es Que Inclusive Están Rompiendo Sus Propias Leyes La Constitución De Ecuador Pues Claro Aquí Dice Claramente Que La Embajada Es Un Lugar Intocable Y Que La Última Palabra La Tiene El Embajador Mexicano Es decir El Canciller Roberto Yo No Sé Que Se Habrá Levantado Ese Día Y Haber Dicho Vamos Vamos Entrar Por Por Porque Sí Porque Soy El Presidente Y Porque Puedo Tocan Seco Que Inclusive Fue Golpeado Tal Grado De Causarle Serios Daños Pues Si Ciudadanos Aquí Vemos Una Clara Violación Absolutamente Todas Las Leyes Ecuador Y Su Presidente Daniel Novoa Se Pasaron Las Leyes Por El Arco Del Triunfo Lo Cuál Ya Tiene Serias Consecuencias Pues Si El Presidente Andrés Manuel Inclusive Ya Ha Sacado Este Mensaje Agradeciendo Todas Las Muestras De Apoyo De Diferentes Países Alrededor Del Mundo El Presidente Escribía Lo Siguiente Y Cito Agradecemos La Solidaridad De Mandatarios Dirigentes Y Organizaciones Civiles De Diferentes Países Y Del Nuestro Tras El Asalto A La Embajada De México En Ecuador Respetamos Al Pueblo Hermano De Este País Y A Nuestros Conacionales Les Pedimos Comportarse Con Mucha Prudencia Para Evadir El Acoso Y No Caer En Ninguna Provocación Estamos Pendientes De Los Diplomáticos De Nuestra Patria No Están Solos Han Dado Muestra De Dignidad Y De Coro Como Quedó De Manifiesto Secretaria De Relaciones Exteriores Está Conduciendo De Manera Profesional Y Eficaz El Penoso Asunto Pues Si Ciudadanos Aquí Vemos Como Es Que El Presidente Andrés Manuel De Manera Totalmente Heroica Anuncia La Retirada De Todo El Personal Diplomático De Ecuador Inclusive Ha Señalado Que La Comunidad Internacional Estará Del Lado Mexicano Porque Si Es Algo Verdaderamente Inaudito Inclusive Naciones Hermanas Y Presidentes Aliados Han Externado Su Apoyo Como Lo Ha Sido El Presidente Gustavo Petro Lula Da Silva Gabriel Boric También Sorpresivamente Desde La OEA Luis Almagro Y Por Supuesto Siendo Aún Más Asombroso El Presidente Javier Milley Desde Argentina Expresaron Su Apoyo Al Presidente Mexicano Entre Otros Mandatarios Que Claro Se Van Sumando A lo Largo Del Día A los Llamamientos En Contra Del Presidente Daniel Novo A Ciudadanos Aquí Vemos Claramente Como Es Que La Comunidad Internacional Se Está Sumando A La Cuarta Transformación Inclusive Como Vemos En La Pantalla El Gobierno De Nicaragua Ha Anunciado Romper Relaciones Completamente Con Ecuador Siendo Totalmente Coherentes Con Los Tratados Internacionales Ciudadanos Esto Es Algo Verdaderamente Inaudito Se Dejan A un Lado Las Relaciones Con Ecuador Sin Embargo Ustedes Se Preguntarán Que Cosas Se Dejarán De Hacer En Consecuencia Y De Manera Inmediata La Primera Es Que Se Prohíben Todas Las Exportaciones De Ecuador Hacia Nuestro País Se Cancelan Todas Las Visas Mexicanas A Ecuatorianos Y También El Gobierno Mexicano Realizará Sanciones Económicas Por Parte De Diferentes Instituciones Como La CELAC Y La OEA Los Ecuatorianos Perderán Toda Asistencia En México Ya Sea De Manera Legal De Manera Educativa Un Presidente Fue A Hacer Eso Sus Propias Leyes Irrumpieron Sus Propias Leyes De Manera Laboral México No Tiene Ninguna Relación Con Ya Habían Banderas Rojas Para Darnos Cuenta De Que Está Hecho Este Presidente Daniel Novoa El Cual Dicho Sea De Paso Nació En Los Estados Unidos Y Su Familia Está Estrechamente Relacionada Al Narcotráfico A Los Grupos Delincuenciales De La Droga Y También A Grupos Sionistas Que Promueven El Genocidio Directamente En La Franja De Gazas Ciudadanos Vemos Esta El Gobierno De Ecuador Sacó Este Comunicado Justificando Romper Todas Las Leyes Internacionales Y La Soberanía De Nuestro País Aquí En Este Comunicado Se Citaba Lo Siguiente Y Cito Defendemos La Soberanía Nacional Cero Impunidad El Gobierno Nacional Informa Que El Ciudadano Jorge Glass Condenado A Pena Privativa De Libertad Por La Justicia Ecuatoriana Ha Sido Detenido Esta Servir Como Un Espacio Diplomático Con El Objetivo De Estrechar Relaciones Entre Los Dos Países Ningún Delincuente Puede Ser Considerado Un Perseguido Político Jorge Glass Ha Sido Condenado A Sentencia Ejecutoria Y Contaba Con Una Disposición De Captura Emitida Por La Autoridad Competente Al Haberse Efectuado Las Inmunidades Y Privilegios Concedidos A La Misión Diplomática De México Que Albergaba A Jorge Glass Y De Conceder Un Asilo Diplomático Contrario Al Marco Jurídico Convencional Se Ha Procedido Con Su Captura Ecuador Es Un País Soberano Y No Vamos A Permitir Que Ningún Delincuente Quede En La Impunidad Reiteramos Nuestro Respeto Al Pueblo Mexicano Que Comparte Nuestro Sentir Por La Lucha Contra La Corrupción Que A Y La Soberanía De México Justificándose En Una Captura En Venganzas Políticas En Algo Que Claramente No Tiene Que Ver Con México Sin Embargo Esto Ha Causado Que Inclusive En Nuestro País La Embajada Ecuatoriana Sea Acercada Por La Policía Capitalina Demostrando Que México No Es Igual A Ecuador Y Como Tal El Jefe De Gobierno Martí Batres Ha Ordenado Proteger Estas Instalaciones Porque Si México Si Respeta Los Tratados Internacionales Si no No Vamos A Hacer Exactamente Lo Mismo Que Este Presidente Daniel Novoa Aquí Vemos Claramente Como Es Que El Presidente Andrés Manuel Toma Medidas Verdaderamente Fuertes Contra Este País El Cual Está Violando Absolutamente Toda La Soberanía De México Y De Se Va Castigando Al Gobierno De Ecuador Y No No Al Pueblo Ecuatoriano El Cual Es Un Pueblo Que Probablemente No Aprueba Las Acciones De Este Verdadero Miserable Daniel Novoa Un Verdadero Perro Y Mascota Del Gobierno De Estados Unidos Ustedes Como Ven La Situación Ciudadanos Que Les Parece Esta Violación A La Soberanía Mexicana Destruyendo Todos Los O sea Tú Me estás diciendo Que Este Caballero Nació En Estados Unidos Nació No sé No me Acuerdo Pero La Familia Si Entendí Bien La Familia Tiene Que Ver En El Narcotráfico Está Respaldado Por Los Estados Unidos Es 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 Esto Es Una Cosa Fuerte Que Yo Ni Enterada Estaba Pero Esto Está Fuerte En Serio Yo Di Mi Opinión Con Respecto A La Situación Para Mí Está Mal A mí Me Da Igual Que Si Hay Un Narco Que Si Hay Un Delincuente Que Si Esto Y Lo Otro Usted Respeta El Lugar Usted Tiene Que Arrestar Algo Busca Una Táctica Para Arrestar A Esa Persona Pero No Se Puede Entrar Asaltar Una Embajada Que No Es Suya Y Encima De Todo Eso Para Romper Cosas Dar Golpes Tumbar Es Es decir Todo Todo Está Mal Así Que Lo Que Se Le Viene A Ecuador No Es Nada Lindo No Es Nada Bonito Y El Pueblo De Ecuador Es El Que Va A Sufrir Las Consecuencias Pero Déjenme Saber Ustedes Qué Opinan Déjenme En Los Comentarios Espero Que Les Gost De A Si La Próxima Adiosito